¡Gayos! ¡Espérense! ¡Hoy que agarrar la bolsa con las manos! ¡Qué bárbaro! Ustedes me avisan, este programa, hay como lo ven que desde que lo grabamos, corre más en vivo que grabado. Me estaba, cuando me pusieron el micrófono, pues ya saben, estos micrófonos tan bonitos, son un lío, porque se te meten la tripa, el alambre por acá y luego la caja sale por acá, entonces el suéter que estaba ya fajado en mi falda, que no es tan fácil fajármelo, claro que me dijeron, aquí tengo toda la tripa del... Entonces yo podía ayudarla, y la bonita forma de... Ya abren la puerta y empieza el programa, es neta. ¡No, yo! ¡Ah! Es que eso necesitaba, pero no me dejaron. Ahora hay que hacerlo en vivo. ¡Lo que hace uno en la mitad! ¡Ah, un Joe! Ya, ya está bien, ya, 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 ya. Soy Joe. ¿Eso es Joe? ¡Eso es Joe! ¡Ya, ya, ya! ¡Soy Joe! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bueno! ¡Hola! ¡Hola! Querido público conocedor, agradecemos su presencia esta noche porque tenemos invitados muy especiales, más especiales que... Monserrat. Ya estamos a 8 de febrero. ¡Ay, Joe! ¡Qué bien llevas el calendario de los 20 veintidós! Sí, Monserrat, porque yo llevo todo, los animales y todo. ¡Ay, Dios mío! No va a cambiar el tigre de agua, ¿eh? Bueno, entonces nada más les quiero decir una cosa, el año se está pasando muy rápido. Volando. Volando. Va a caer un meteorito. ¡Ay, Yolanda, ya! O sea... Aprovechen y... Vio la película esa de DiCaprio y ya va a caer el meteorito. Estoy fascinada, porque si tú piensas que tu último día es hoy, ¿qué? Me pides hoy, eres mejor. ¿Por qué? Estás más feliz. A ver, ¿qué harías? Yolanda, ¿tú no cambiarías tu último... Si hoy te dijeran es tu último día de vida, ¿qué harías diferente? Nada. Te vas a tu casa y te vas a ir a tirar a la cama con el amor. Te daré un abrazo sincero. Para un amigo sincero. Ah, todos los demás han sido falsos. Hija de la fregada, ya cállate. ¿Saben qué? No todos. Vamos a... ¿Saben qué? Cállate. No todos. Presenta nuestro primer invitado.